A ver que esta wea PYME le comenta PYME le comenta esto al like de la Daime Contexto la PYME realizo un cumpleaños a la hijada del BAI incluso la PYME le hizo el descuento del 50% y ahora el BAI no le responde pero como conchitomare asi negocios con un lagarto oye señores de la PYME se merecen que lo caguen weo como conchitomare con feis en un lagarto como el IBipu sen se vayan mas pato que el loco Pepe Aún no me paga el cumple que le hice el sábado y eso con que le cobra la mitad no me responde ni nada si asi son esos culeaos pues señora como tan tontos como chuchas ma Entsima mas charcha que andar buscando me vas y que te hagan un rebajo o me pones una promo Cerver el cumpleaños de tu hijo y después no pagarle Puta, el culiao indecente, conchitumare, we Y Levi le tira la pelada de George VIII Ya, a ver, acá empieza la wea Supongo Está buena la pizza ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ah, el Levi VIII, el Jordan dice que ha puro robado Dice que ha robado pero en el puro auto se ha quedado Ah Hola La mea bolada de lo que le dijiste La mea bolada de lo que le dijiste a Levi O sea, el Jordan Dice que ha robado pero se ha quedado en el puro auto Veamos qué pasa después A ver Y que bendición El weón hasta Cerrosubic anda asustado ahora Historia del manager del Jordan 23 Te vas a encontrar perro de valle Para los giles que quieran colocarse el casco Te vas a poner el casco por el teruaki Para los giles que quieran Ponerse el casco Voy sin te llamar anoche Sin sapear nomás ahora porque me dono mi sangre El Levi debe estar más escondido No es por nada pero el que pega pega callao Todo eso se cree mucho neble Aún no veo ni un chorro con rasguño Que ordinarios Pasen la cuenta del manager Ya voy cuando el virus le pegó listo Sin avisar, pum, sin diente y toda esa gila Voy por la misma Voy por la ramita de queso Puro show, hagan la guada dicen Historia del manager del Jordan 3 El video no es de ahora Parame ojo ahí, parame ojo ahí Que llego a la ficha Yo soy tu taita Por pari nos metimos con el Para mejor y para mejor ahí Que llego a la ficha Yo soy tu taita Por pari nos metimos con el Maricona y la concha y tu madre Y aquí viene la guada En la cara Y ahora te voy a decir Si te sientes con la perra Calmao nomás que la calle En la calle culea Entera chica Entera chica Japo y la concha y tu madre Así que chanta del Oye Chanta del fraje tanque Chanta del casco Chanta del chaleco Y toda la guada con la perra Porque toda la gente cagán Y grabe en esta guada Grabe en esta guada No ando nada para la red Pero grabe en esta guada Que el perro Chichitumare No pasa ni dormir No pasa ¿Cuántas veces has dicho No ando nada para la red Hemos visto como Como 15 videos No ando nada para la tele Ni para la red Y siempre ando para la tele O no No ando nada para la tele Grabe en si Grabe en Los demonios Yo no estoy ni ahí Con estas guan Y andarme Tío en polémica Pero si vos te machucuráis Conmigo Tenís que ponerte Los pantalones Hijo La gran pedazo Perra Y yo sé Que no son tus taitas Que no No se te olvide Yo sé Que no son tus taitas Así que ponete Los pantalones Nomás Cochino Tonto Perro Sapo Bagallo Y la concha Y tu mare Excremento Culeado Tenís que Puro colgarte Mi pichura Para rescatar Unas Maricona Y la concha Y tu mare Y el lagarto Con quien va a ir a la guerra Con el carecuy Con el carecuy Y el gallo Puro Puro animal Imagínate Un lagarto Un cuye Y un gallo En la cara Yo ahora te voy a decir Dijo la perra Calmado nomás Que en la calle Culeado Entera chica Entera chica Javi La conchitumare Oveja Pato Gallino Así que En youtube En youtube está completo Mándenlo Mándenla Huevo Chanta Del traje tanque Si si tu mare Chanta Del traje tanque El traje tanque Chanta del chaleco Y toda la hueva Con la perra Porque toda la gente Cagán Y grabe en esta hueva Grabe en esta hueva Yo no ando nada Para la red Pero grabe en esta hueva Que el perro Chuchitumare No pasa ni dormir No pasa ni dormir Me bajo por el pico A todos los giles Chuchitumare Mal hablao Hijo de narco Y la conchitumare Yo ando caminando Con puros choros Culeados netos En la calle Y también tengo compañeros Narco Que pasa Cualquier guay Forma el problema En cualquier lado Maricones Chuchitumare El torneo Eso es el 2.0 El pantano Yo je que En el hongkuk Caita Es guay Estos malayas Chuchitumare Andan confundidos Con uno Y son para la pura tele Chuchitumare Son para la pura tele Te tengo grabado Llorando por teléfono Hijo de la perra No hermano Que no me mandaste Las voces ¿Entiendes? Perro Chuchitumare Esa es pura mala Hijo de la perra Cocino Conchitumare Estaba pegado Todo el género Malaya Culeano Te va a colar Nadie Cocino Y la conchitumare Me tenía enteros Albao Maricón Y la conchitumare Calmao nomás No me dais cara Te va a pegar Te voy Al que se ponga El poncho Perro Chuchitumare ¡Jajajajaja! El que se ponga El poncho Me bajo Por el pico ¡Jajajajaja! Spoiler No le hicieron Nada al otro Weón Era para la pura tele ¿Esta base Cuánto fue? Hace como Tres días Todavía no le pegan Al otro Weón rule ¿Les quedó claro la huevón o no? ¿Y el Levi cerró el Instagram o no? ¿Qué dice? ¿Historia de Balewood? ¿Quedó de la perra? ¿Qué es esta huevón? Y aquí bendiciones ¿Cómo dan material a estos huevones? ¿Historia del gallo Riveros? ¿Quién está hablando el gallo ahora? A ver ¿Qué dijo el gallo? Le he dado la mano a cualquier gile Conchetumare Que me han pagado terrible mal Me han querido vender Me han querido regalar Y he sido el huevón más de pana Y del que menos esperáis Te pegan senda puñalada por la espalda Vos soy solo No me afirmo del pico de nadie Que quede claro No me presto nada para la tele Para la TV Ando terrible bajo perfil Doy cara por mi persona nomás Y por mi familia De ahí para allá Ni ahí Ando en otra Y no soy tío ni taita de nadie La mea pera el gallo Oye No soy tío de nadie No me metan en wea No soy tío de nadie Dijo Libro el gallo Libro el gallo de una o no Bueno así fue Y el vai saliendo No soy tío de nadie Bailo pierde todo Bailo pierde todo Perón no quiere matricularse El vai cuando le lleve esto Y ahora quien podrá defender Del carecuye Ibai Poniéndose el parche Cagó al vai sin tío Ocupan todos los mismos flight Le faltó el puro Los que me conocen Tampocas palabras Vai quedaste huérfano Charchazo palmetazo Charcheta Y apuesto que todavía No le pegan al vai No Malo que han hablado El culiao Y todavía no le pegan Senda pera El mono culiao Fome Como le dan pantalla A la epidemia Culiao Fome Si te vende papelina De la concha Y tu mare La pera culiao Por mil Lo tenis con tragedia Pobre gallo El vai no sale de la casa Pobre gallo Pobre gallo No había una novela Que se llamaba así Adiós Ginger Teve Conexor Dijo un Dijo Dijo Pobre gallo Conexor Mar